¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, esta Santa Misa la estamos ofreciendo por Placomita Velázquez, Carlos Velázquez Morín, y Olga Riojas, por su eterno descanso. Que el Señor les conceda la felicidad allá en el cielo. Y también que sus familiares puedan crecer en la fe, en la esperanza y en la calidad. Cada vez que celebramos la Santa Misa, le pedimos a Dios que nos dé su paz en ese momento, en cada momento. Especialmente lo necesitamos ahora en nuestra patria. Pidámosle al Señor que nos dé esta paz, que es Cristo Jesús, que es justicia, que es misericordia, que es fidelidad a Dios. También pidamos a Dios por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Igualmente, le pedimos al Señor que bendiga abundantemente a Monseñor Antonio Vallejo, que hoy celebra a su santo. Que el Señor lo bendiga en su ministerio sacerdotal. Que siga bendiciendo a usted y a su familia. Muchas felicidades, Padre. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores. E invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad. Señor, ten piedad, Señor de piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que en San Antonio de Padua dice a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades. Concédenos que, con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Jehov envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías acercó al pueblo y le dijo, ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo, Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta. Que nos den dos novillos, que escojan ellos uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responde enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió, Está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal, Escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles, Griten, griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido, y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte, y no se van a sangrarse según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que tendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quienes el Señor había dicho, tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor, e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo, y lo puso sobre la leña. Después dijo, llenen cuatro cántaros de agua, y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y así lo hicieron. Volvió a decirles, háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo, háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó al profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor. Respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo y postrándose en tierra dijo, el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Colabra de Dios, Señor, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo, más yo no de ofrecerle sacrificios, jamás invocaré sus nombres. Colabra de Dios, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Descubremos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñe eso a los hombres Será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hermanos Jesús nos dice No crean Que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos Sino a darles plenitud No crean que he venido a abolir la ley o los profetas Sino a darles plenitud En efecto Jesucristo nuestro Señor Siempre cumplió la voluntad de Dios Y no solamente esto Sino que a su palabra Les dio plenitud Por eso Nuestra ley Es Jesucristo nuestro Señor Jesucristo es nuestra ley Viva y eterna Para siempre Si es así Ya es así Nosotros Debemos escuchar su palabra Meditarla Meditarla Vivirla Y evangelizar a nuestros hermanos Predicarla a nuestros hermanos Porque esta es precisamente Nuestra ley Jesucristo nuestro Señor No dejará Desde cumplirse hasta la más pequeña letra O coma de la ley Dios Uno y trino Es fiel A su palabra Es fiel a su palabra Cuando Jesús Fue bautizado En el río Jordán Y en su transfiguración Dios Padre nos dice Este Es mi hijo muy amado Escúchenlo Este es mi hijo muy amado Escúchenlo Este es el mandato que nos da Dios nuestro Padre Escuchar a Jesús Escuchar a Jesús Y cuando Jesús Entró a este mundo Se dirige al Padre Diciéndole Me has dado un cuerpo Y aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Por esa obediencia de Jesús Al Padre Dios perdona nuestros pecados Y nos pone en comunión Con Dios uno y trino Y su obediencia Fue toda su vida Hasta la muerte Y muerte de cruz Siempre fue obediente Jesús Al Padre Y precisamente por eso Jesús nos envía El Espíritu Santo Para que nos incorpore Al cuerpo místico De Jesucristo Nuestro Señor A través De los sacramentos En la iglesia Y en Él En este cuerpo de Cristo Peregrinamos Hacia nuestro Padre Celestial Siempre es fiel Dios A su palabra Ojalá que también Nosotros Seamos fieles A la palabra De Jesucristo Nuestro Señor Que nosotros también Lo podamos Obedecer El que deje de cumplir Uno de estos mandamientos Y eso enseñe Será el menor En el reino de los cielos En cambio El que cumpla Los mandamientos De Dios Y los enseñe Ese será el mayor En el reino de los cielos Le pedimos a Dios Nuestro Señor Que todos ustedes Papás y mamás Sean estas personas Que tratan de cumplir Los preceptos Del Señor Que así Se los enseñan A sus hijitos Esta es la verdadera Educación La educación En la fe En la persona De Jesucristo Nuestro Señor También ustedes Catequistas Todo tipo De catequistas Toda clase De catequistas Los que enseñan La palabra Del Señor Que también Se esmeren En vivir Conforme a la palabra De Dios Y enseñen A sus catequizantes Ustedes ministros Religiosos Y religiosas También Que Dios tenga Misericordia De nosotros Sacerdotes Y que podamos También vivir Esa palabra Del Señor Y que Viéndonos La gente Todos Podamos Dar gloria A nuestro Padre Dios Que todo sea Para la gloria De nuestro Padre Dios Y esto Está basado Precisamente En lo que nos Dice La primera lectura Que acabamos De escuchar El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Y Dios Nuestro Es el único No hay otro Por eso Él es fiel A su palabra Y por eso Nosotros Con gusto Escuchamos A Jesucristo Nuestro Señor Y en la medida De nuestras posibilidades Sabiendo que somos Limitados Y pecadores Procuremos Escuchar Su palabra Ponerla en práctica Más que nada Vayamos Por todas partes Por todo el mundo A evangelizar A nuestros hermanos Donde quiera Que nos encontremos En la familia En el trabajo En la escuela En el club Donde estemos Prediquemos a Cristo Con la palabra Y con los hechos Hermanos Ojalá que Hagamos un momentito De oración Y le pidamos a Dios Que su nombre Sea santificado Que venga A nosotros Su reino Y que Con el poder Del Espíritu Santo Hagamos la voluntad De Dios Como lo hizo Precisamente La Santísima Virgen María Ella Siempre Estuvo En esa actitud Y actitud De escuchar La palabra De Dios La guardaba En su corazón La meditaba La hacía suya Asimilaba Esta palabra La vivía Y nos evangelizó Y nos sigue evangelizando Aquí precisamente Aquí Como Madre nuestra Verdadera Madre Que nos ha llevado A Jesucristo Señor Que nos sigue Educando Y precisamente Que buen trabajo Están llevando Los señores obispos De la República Mexicana Preparar Los 500 años De ese encuentro De María Con el pueblo mexicano Y con todos los pueblos Para evangelizarnos Para que realmente Nosotros Vivamos en paz En justicia Siendo misericordiosos Con nuestros hermanos Y amándonos Unos a otros Como Dios Nos ama A nosotros Amén 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 Bien Confiemos al Señor Nuestros deseos Y las necesidades De todos los hombres Después de cada oración Respondemos Padre Escúchanos Padre Escúchanos исторeno Por los misioneros que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante, oremos. Padre, escúchanos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él, oremos. Padre, escúchanos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios suscite en la iglesia predicadores del Evangelio, que como San Antonio de Padua atraigan con fuerza a los fieles, oremos. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Placomita Velázquez, Carlos Velázquez Morín y Olga Riojas, oremos. Padre, escúchanos. Por la paz en nuestra patria, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por Monseñor Antonio Vallejo, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a los predicadores aquel fuego y aquella seguridad con que San Juan Cristófano hizo brillar la luz del Evangelio. También, Señor, te pedimos que nos des fuerza de los que en sí esperan. Escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sin tal. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla Señor los dones que te presentamos en tu altar en la conmemoración de San Antonio de Padua y del mismo modo que por estos santos misterios le dice a él la gloria concedo también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Antonio de Padua que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría santo, 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 santo es el Señor Dios del universo que no se está en el cielo y la tierra de tu gloria ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! 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 ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Espera! El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Carlos y su abismo auxiliar Y todos los pastores Pido de tu pueblo Llevarás a perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Seguimos pidiendo por nuestros hermanos de Guatemala Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Juan Diego Cuautla Tuatzi San Antonio Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad La tierra como en el cielo Danos hoy De nuestro Salvador Y de nuestro Salvador Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a esta palabra Concédele la paz La paz y la unidad Tú que viviste reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Por el reo de Dios Queremos que quitarse el pecado del mundo Tien que va de nosotros Por el reo de Dios Que quitarse el pecado del mundo Tien que va de nosotros Por el reo de Dios Que quitarse el pecado del mundo ¡Vamos! 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 Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Yo soy el Padre Mía 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 Amén. 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 Oremos. Oremos. Habiendo recibido este sacramento celestial, al celebrar la memoria de tu santo, San Antonio de Padua, concédenos, Señor, que lo que celebramos en la vida temporal, fructifique en el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para el proceso electoral. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año, que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso y participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno, con conocimiento, con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad, que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Señor, hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, Espíritu Santo, fuente del Padre del Padre del Padre del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación, una nación donde reina el diálogo, la verdad, la justicia y la paz que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios, uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión matazonal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!